Dios nos quiere recordar lo que ya sabemos, el apóstol Pedro decía yo les voy a recordar estas cosas aunque sé que las saben y que están confirmados en la verdad presente entonces queremos hoy a recordar un poquito el por qué hacemos lo que hacemos cada primer domingo del mes, de hecho a usted le entregaron ahorita una copita y le entregaron un panecillo o una galleta ¿no? ¿por qué? ¿por qué lo hacemos? ¿y qué sucede cuando lo hacemos? ¿y quiénes? ¿quiénes debemos de hacerlo? y si nosotros nos transportamos al Antiguo Testamento pues ustedes conocen la historia del pueblo de Israel Dios llamó a Moisés para libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto nosotros somos un tipo del Israel de Dios, Dios mandó a Jesucristo para libertarnos del mundo el mundo es Egipto ¿están conmigo? Satanás es el faraón, faraón que te roba lo que Dios te quiere dar y cuando no conocíamos al Señor éramos esclavos del pecado bueno Dios envía a Moisés, ustedes conocen la historia y le da un llamamiento especial después van con faraón y le dicen a faraón deja ir a mi pueblo porque ha dicho el Señor para que me rinda culto faraón se endurece y ustedes conocen las 10 plagas que el Señor envió sobre Egipto todo eso lo encontramos en el libro de Éxodo y bueno por eso dicen que Moisés fue el primer rockero de la Biblia porque Moisés cantó ahí viene la plaga bueno eso no viene en la Biblia ¿ok? y entonces el Señor envía 9 plagas la plaga de granizo, la plaga de piojos, la plaga de ranas el agua se convierte en sangre, la plaga de tinieblas y envía el Señor 9 plagas y está por enviar la décima plaga y la décima plaga dijo el Señor con esta plaga que yo voy a mandar faraón te va a soltar porque significaba ni más ni menos que la muerte del primogénito dijo cuando faraón vea que el primogénito muere te va a soltar y fue así pero Dios tiene un trato especial para su pueblo y el Señor le dio instrucciones al pueblo de que sacrificaran el cordero de la Pascua o el cordero pascual la idea de sacrificar este cordero era que tomaran de la sangre de ese cordero y pusieran en los dinteles de las puertas de cada israelita para que cuando pasara la muerte por Egipto el lugar donde estaba untada la sangre de ese cordero pascual la muerte no iba a llegar y fue así esa noche todos los israelitas sacrificaron un cordero por familias y lo comieron y con la sangre del cordero pusieron en los dinteles de las puertas de sus casas y la muerte pasó por todo Egipto todos los primogénitos de Egipto murieron desde el primogénito del faraón pero en los hijos de Israel no hubo ningún muerto primogénito porque diga conmigo Dios protege a su pueblo entonces Dios les da cuando les dan la instrucción de que van a sacrificar ese cordero el Señor les dice que eso lo van a hacer perpetuamente que va a ser una práctica que ellos van a hacer siempre para recordar las maravillas de Dios y como Dios los sacó con manos fuertes de Egipto y para recordar esa noche y conmemorar esa noche bueno si nos vamos a la Biblia yo le pido no tengo tiempo para leer todo lo que leí en la mañana y se me fue un poquito el tiempo y quiero explicar un poquito mejor pero por favor usted lea en su casa Éxodo capítulo 12 porque mucho de lo que le voy a decir ahí está usted tiene que comprobarlo por usted mismo no tengo el tiempo de leerlo en la mañana se me fue el tiempo y andaba todo apurado y no quiero que me suceda hoy por cierto se me olvidaba darle la bienvenida a todos los que están en la Fe Centro vamos a darles un aplauso a nuestros hermanos de la Fe Centro Dios les bendiga Dios les bendiga que el Señor hable también a través de su palabra que ahorita al final juntos allá en la Fe Centro y aquí en la Fe Apodaca vamos a celebrar la mesa del Señor denle un aplauso al Señor Amén bueno le recomiendo por favor que lea el capítulo 12 de Éxodo pero yo quiero leer algunos versículos solamente y voy a estar tocando en cada punto algunos versículos aislados pero si usted lo lee va a entender muy bien el concepto Éxodo 12, 43 al 50 Éxodo 12, 43 al 50 dice y Jehová dijo a Moisés y Aarón esta es la ordenanza de la Pascua ningún extraño comerá de ella más todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado el extranjero y el jornalero no comerán de ella se comerán en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni quebrantaréis hueso suyo toda la congregación de Israel lo hará más si algún extranjero morare contigo y quisieras celebrar la Pascua para Jehová seale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación pero ningún incircunciso comerá de ella la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros así lo hicieron todos los hijos de Israel como mandó Jehová a Moisés y Arón así lo hicieron y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos aquí vemos como ellos están obedeciendo la ordenanza del Señor de comer la Pascua antes de que sucediera la última plaga porque ellos tenían que usar esa sangre para ponerla en los denteles de su casa ahora todo lo que viene en Éxodo capítulo 12 del versículo 1 hasta el 50 todo eso Jesucristo lo hizo la última noche con sus discípulos esa última cena que nosotros conocemos como la última cena o la santa cena cuando Jesús cena la última noche con sus discípulos era en cumplimiento de Éxodo capítulo 12 porque Cristo cumplía las ordenanzas de Dios entonces Jesucristo se reúne con sus discípulos para conmemorar precisamente lo que Dios había ordenado en Éxodo capítulo 12 y ahí en Lucas 22 del 7 al 20 dice llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo ir preparadnos la Pascua para que la comamos ellos le dijeron donde quieres que la preparemos él les dijo aquí al entrar en la ciudad o saldrá le encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua seguirle hasta la casa donde entrare y decida el padre de familia de esa casa el maestro te dice donde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos entonces él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto preparada ahí preparada el cordero la celebración porque yo voy a cenar con ustedes decía el Señor y fueron y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca él ya la había celebrado en otras ocasiones la celebró con su familia la había celebrado con sus discípulos pero esta era la última vez después de eso él iba a ser entregado porque ahora no se van a sacrificar más corderos porque el cordero iba a ser él el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dice el versículo 16 porque os digo que no la comeré más hasta que se cumple en el reino de Dios y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo tomad esto y repartidlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es dado haced esto en memoria diga conmigo en memoria de mí de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama Dios había dicho que todos los israelitas deberían guardar esto por todas sus generaciones era una orden de Dios y ahí en el capítulo 12-42 está la orden del Señor cuando dice esta noche es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado de ella de la tierra de Egipto esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones pues Jesús estaba precisamente cumpliendo esa ordenanza que Dios había dicho por eso el apóstol Pablo amplía para nuestra generación no solamente fue para los israelitas sino ahora también es para el pueblo de Dios porque Jesús dijo háganlo en memoria de mí nosotros hoy vamos a celebrar la Santa Cena en memoria de Cristo ahora ya no solamente es el pueblo judío porque la Biblia dice que Dios de dos pueblos hizo uno de judíos y gentiles ha hecho uno amén ahora ya no sacrificamos el cordero pascual como lo ha sido el pueblo de Israel porque ahora Jesucristo es nuestra pascua Jesucristo es el cordero pascual por eso Juan cuando lo vio dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo primera de Corintios 11 23 Pablo lo reafirma y dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed este es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí así mismo también tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí entonces amados Cristo es nuestra pascua yo quiero que lo declare conmigo Cristo es nuestra pascua nosotros ya no tenemos que matar corderos y hacer esa cena pascual como lo hacían los judíos o como lo hicieron en el tiempo de Cristo o como la última vez que lo hizo el Señor con sus discípulos porque ahora Cristo es nuestra pascua ya no hay necesidad de sacrificar becerros corderos ahora eso no quiere decir que Dios cambió de parecer lo que pasa es que los otros sacrificios eran imperfectos pero el sacrificio de Cristo fue perfecto y cuando hay un sacrificio perfecto ya no hay nada más que hacer por eso Jesús dijo todo está hecho todo está consumado amén la obra ha sido completada primero los corintios capítulo 5 versículo 7 nos dice que Cristo es nuestra pascua por eso ya no la celebramos matando corderos dice limpiaos pues de la vieja levadura para que sea nueva masa sin levadura como sois porque nuestra pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros ahora si nos vamos a éxodo capítulo 12 versículos 5 y 6 encontramos qué características debería reunir el cordero porque no se sacrificaba cualquier cordero si ahora yo le quiero aclarar algo entender esto hermano haría tu vida una revelación impresionante porque lo que vamos a hacer ahorita al final de la reunión no es un rito religioso no es algo que es parte de la liturgia de la iglesia cristiana no es una ordenanza de Dios y cuando nosotros hacemos esto con plena conciencia trae vida a nosotros trae beneficios trae bendición como también si lo hacemos inconsideradamente trae perjuicio por eso que importante es que aprovechemos nosotros y que recibamos los beneficios del Señor y dice la Biblia que el cordero tenía que tener ciertas características ahí en el capítulo 5 12 perdón versículos 5 y 6 dice el animal será sin defecto note esa parte será un macho de un año diga conmigo macho joven vamos sin defecto y macho joven estamos y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes sabe usted que Jesús el cordero de Dios cumplió esos requisitos primeramente el animal que se sacrificaba era sin defecto Jesucristo estuvo aquí en la tierra sin defecto dice la Biblia que Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza pero el nunca hizo pecado la ley dice que nunca se halló pecado en su boca porque Jesús fue sin defecto Jesús cumplió esa ley en el porque el es el cordero pasual también tenía que ser un macho joven y eso quiere decir que era del sexo masculino y Jesús fue del sexo masculino están conmigo y tercero tenía que ser joven Jesús se ofreció a la mejor edad de su vida a los 30 a ver levanten la mano todos los que tienen 30 estás en la mejor edad de tu vida estás en un tiempo ya de que maduraste ya no estás tan chiflado cuando tenías 18 y estás con más fuerza que los que tenemos 50 pues si bueno no les da gusto a los de 30 entonces Jesús a los 33 años él murió joven y el cordero pasual debería ser joven masculino amén Jesús fue sin defecto no había defecto en él porque a Dios no le gustaban los sacrificios con defecto de hecho Jesús el juez que lo condenó lo declaró inocente dijo pues yo no sé que le ven a este hombre este hombre no es digno de muerte no encuentro nada digno de muerte no encuentro defecto en él desgraciadamente el pueblo lo sacrificó amado la verdad dice que Cristo fue como oveja delante de sus transquiladores pero también otro requisito que tenía el cordero pascual es que se inmolaba entre las dos tardes entre las 6 de la tarde de un día y las 6 de la tarde del otro día Jesús fue inmolado entre las dos tardes dice la Biblia que él desde la hora sexta a la hora novena 12 del día a las 3 de la tarde y aproximadamente a las 3 de la tarde antes que se cumpliese la segunda tarde el Señor Jesucristo murió e hizo su obra ¿se da cuenta? o sea Cristo es el cordero pascual amén por eso ahora Cristo es nuestro cordero amén entonces ya no hay más necesidad de sacrificar un cordero cada vez que tomamos la pascua o la cena del Señor lo hacemos de una forma simbólica en recuerdo de pero a la vez con una revelación no una rutina religiosa porque de pronto y es lo que yo quiero decirle a sobre todo los que tienen tiempo en el Señor hermanos esto no es una rutina esto es vida y ahorita le voy a explicar porque es vida y los que inician su caminar con Dios esto es vida no lo hacemos para ocupar un espacio en la primera reunión del primer mes no hay vida en esto hay poder en esto amén miren lo que dice Hebreos 10 10 al 14 en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre o sea que ya no hay necesidad de más sacrificios están conmigo y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados era lo que hacía el pueblo de Israel pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios así de que usted no visualice a Jesús en la cruz mucha gente lo visualiza lo contempla en la cruz así con cara así y con unas manchitas de sangre si usted quiere tener una imagen correcta de Jesús en su mente visualícelo sentado a la derecha del Padre triunfante poderoso venció la muerte venció el pecado venció al diablo venció la carne venció al mundo y está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros por eso no lo tenemos aquí en una imagen porque esa imagen no es la correcta la imagen correcta de Jesús es del guerrero que triunfó que venció que venció a la muerte y que venció al pecado aleluya y luego dice pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados diga que está a tu lado si tú eres santo ahí estás y si no eres santo arrepiéntete ahora Jesús ordenó que lo siguiéramos haciendo pero ahora lo hiciéramos en memoria de Él por eso encontramos en Lucas 22 19 y 20 Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es dado haces en memoria de mí de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama entonces tomar la santa cena o la comunión o la mesa del Señor diga conmigo es obedecer a Dios es obedecer a Cristo amén es un mandamiento de Cristo y Pablo por eso dice yo les digo lo que recibí de Cristo yo les enseño lo que recibí de Cristo ahora Jesús dijo en memoria diga conmigo en memoria memoria significa en recuerdo pero también significa un recuerdo que honra o sea yo recuerdo pero ese recuerdo que produce en mí una honra una adoración a Dios hacer esto en memoria de mí significa escuche bien traer el sacrificio de Cristo a nuestra mente pero no solamente a nuestra mente que el Espíritu Santo lo revele a nuestro corazón traer ese sacrificio de Cristo y creerlo tal y como si lo estuviera viendo no nos tocó verlo a nosotros pero por la revelación del Espíritu y por la revelación que tenemos de la palabra si me explico lo creemos como si hubiéramos estado ahí yo quiero hacer una pregunta ¿cuántos creen que realmente Cristo murió por nuestros pecados? no estuviste ahí pero hay una convicción en ti gracias a la palabra que leemos que fue escrita para nuestra enseñanza y gracias a la obra del Espíritu Santo que nos revela la palabra entonces si yo creo que Cristo murió como si yo estuviera ahí entonces todos los beneficios de la cruz son para mí y entonces hacerlo en memoria es en el Espíritu ver como si estuviésemos viendo ahí en el presente entonces no se trata sólo de algo que pasó sino que lo traemos a la mente y se hace vigente en nuestras vidas lo traemos al corazón también y ese sacrificio de Cristo tuvo un efecto en el pasado lo tiene hoy en el presente y lo tendrá en el futuro entonces les repito la mesa del Señor la comunión la Santa Cena no es un simbolismo sino algo que produce un efecto en mi vida tan es así que si usted viene enfermo al tomar de la Santa Cena Dios tiene un poder para hacer un milagro pero a veces tomamos de la Santa Cena sin esperar el milagro porque lo hacemos por rutina por costumbre esa sangre que Jesús derramó tiene el poder para limpiar tus pecados y si tú te arrepientes de todo corazón cuando tomas de la mesa del Señor tienes la convicción de que tus pecados son limpios y que si mueres te vas al cielo con Él ¿cuántos tienen esa convicción? entonces cada vez que lo hacemos eso alimenta nuestra fe alimenta nuestro espíritu hay un efecto espiritual por eso es que debemos de tomarla y debemos hacerlo basado no en una tradición sino en una revelación la revelación de la cual hoy le estoy hablando ¿qué ocurre cuando tomamos la mesa del Señor? le voy a mencionar muchas cosas así de que diga que está a tu lado ponte trucha no sé que será ponte trucha pero usted póngase trucha ok cuando tomamos de la mesa del Señor escuche celebramos escuche el diablo no quiere que oigas celebramos que tenemos nueva vida tenemos nueva vida de modo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas así como para el pueblo de Israel representaba salir de Egipto una nueva vida para nosotros tomar de la mesa del Señor representa que tenemos una nueva vida celebramos afirmamos y confirmamos nuestra nueva vida en Cristo si retrocedemos ahí a éxodo 12 versículo 17 mire lo que le dice el Señor y guardaré la fiesta de los panes sin levadura porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto cuando usted cuando usted celebra la santa cena celebra su salida de Egipto del mundo antes éramos del mundo pero ahora pertenecemos al reino de Dios antes éramos del reino de las tinieblas ahora pertenecemos al reino del amado hijo de Dios amén ahora tomar la santa cena indicaba que terminaba una vida de esclavitud y cada vez que tú tomas la santa cena te estás recordando a ti mismo le estás dando gracias a Dios y le estás recordando también al diablo de que ya no eres esclavo del temor que ya no eres el esclavo del pecado que ya no eres esclavo del enemigo amén entonces hacían el cordero pasual y comenzaban a peregrinar en una nueva vida rumbo a la tierra prometida y es lo que estamos haciendo nosotros el Señor hace nueva todas las cosas para aquellos que libera de la esclavitud de Satanás y los que toma para sí mismo a fin de que sean su pueblo entonces en el momento amado en que en que ellos tomaron la pascua era el comienzo de una nueva vida cada mes nosotros recordamos celebramos y afirmamos que tenemos una nueva vida amén hermano una era la vida que teníamos en el mundo en el reino de las tinieblas pero ahí le dice que Cristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz amén y nuestro destino es la gloria de Dios segundo cuando tomamos de la santa cena nos concientizamos de que en cualquier momento vamos a partir tú tienes que estar consciente que en cualquier momento tú puedes partir no más que no se te ocurra aquí porque nos interrumpen la reunión gracias a Dios nunca ha sucedido pero nos recuerda que en cualquier momento vamos a partir en el tiempo de Dios hablando físicamente nosotros no vamos a morir antes de tiempo ni después de tiempo sino en el tiempo de Dios hablando físicamente amén en el tiempo de Dios cuando no estás en Cristo te puedes morir antes del tiempo de Dios porque el pecado corta la vida pero en Cristo si tú mueres a los 40 años y en el tiempo de Dios está bien si mueres a los 30 no es pecado morir a los 30 pues si eso fuese pecado Jesús pecó porque Cristo murió a los 33 porque él era el sacrificio joven ¿están conmigo? dile que está a tu lado el pastor me quiere convencer pero no tengo prisa lo único que te quiero decir es que no tengas miedo pero lo único que quita el miedo es estar listos para partir por ejemplo la Biblia dice que Jesucristo viene ¿cuántos están listos para partir? ¿ya tienes tu lámpara encendida? ¿tienes aceite de reserva? ¿o te está pasando lo que las 5 vígenes insensatas? que a la hora que venía el esposo fueron a buscar aceite y mientras ellos buscaban aceite el esposo se fue entonces celebrar la Santa Cena significa que ya sea que me muera o que Cristo venga yo estoy listo si yo muero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y si Cristo viene no tengo miedo porque algunos cuando le dicen ya Cristo viene ay no que no venga que me aguante tantito para arrepentirme no arrepéntete ya sí sí yo recuerdo que cuando cuando era más joven mi pastor me enseñó que no debería ir al cine que el cine era la silla de escarnaciadores yo no estoy diciendo que usted no vaya nomás vigile bien lo que ve ok y cuídese pero mi pastor me decía y vas al cine y llega Cristo te quedas ay jole y yo tenía una tentación de ir al cine bruto hermano entonces yo hacía una oración cuando llegaba al cine señor solamente te pido que durante la siguiente hora y media no llegues mira que está a tu lado tienes que estar listo tienes que estar preparado ya sea que te vayas porque tu cuerpo se acabó aquí su obra se terminó aquí o porque Cristo viene tenemos que estar preparados entonces tomar de la Santa Cena nos concientiza de la partida ¿por qué yo digo esto? por la forma en que Dios ordenó al pueblo que celebrara la Santa Cena por ejemplo en el versículo 11 del capítulo 12 mire y dice y lo comeréis así es Éxodo 12-11 ceñidos vuestros lomos o sea ¿qué significa tener ceñidos los lomos? vestidos ¿si me explico? no estar en pijamas vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente porque es la Pascua Jehová ¿por qué les dijo Dios esto? porque despuesito de comer la Pascua él iba a dar la orden de salida para que salieran de Egipto ¿si me estoy explicando? entonces dice tienen que estar vestidos tienen que estar con zapatos puestos tienen que estar con un bordón en la mano porque los lomos precisamente significa que tienen las maletas listas para partir y nosotros tenemos que vivir cada día hermano con las maletas listas yo creo y declaro y creo en la larga vida pero si Dios decide otra cosa usted tiene que tener sus maletas listas aleluya amén tiene que tener su lámpara encendida esto nos recuerda cuando tomamos la Santa Cena que debemos estar preparados estamos preparados para su venida el señor los lomos significa también con las ropas puestas vestidos que no nos hayan desnudos ¿cómo estás vestido? ¿estás listo para salir? ¿estás radiante como novia de Cristo para encontrarlo? ¿o te acabas de levantar y traes los pelos parados? tú que puedes yo no tengo ese problema amado la Pascua es un tipo del arrebatamiento de la iglesia por eso dice que tienes que estar listo recordemos que Cristo viene a este mundo que Egipto no es nuestro hogar tenemos que tener los pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz como le decía ahorita como las vírgenes prudentes de Mateo 25 con las lámparas encendidas decía cómenlo apresuradamente ¿qué significa? que ellos estaban comiendo come, come, come porque de repente dice el Señor váyanse y que no te pesques ahí sentado comiendo vámonos si me explico porque así será la venida de Cristo la vida dice que la venida de Cristo será de repente y tú tienes que estar apresurándote para la venida del Señor por eso dice Mateo 28 48 al 51 pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi Señor tarde en venir y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos aleluya algunos dijo aleluya vendrá el Señor de aquel siervo en día que este no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas ahí será el lloro y el crujir de dientes por eso Dios decía que indicaba que deberían comerlo con la actitud de estar listos para partir amado que no se te olvide que en cualquier momento puede sonar la trompeta o podemos irnos con el Señor amén están conmigo yo me acuerdo que de pequeño cantamos una canción que decía el tren del evangelio ya se va el tren del evangelio el jet del evangelio la pregunta ¿estás preparado? entonces cuando tomamos de la mesa del Señor recordamos eso lo tenemos presente porque hoy la gente vive como si Cristo no fuera a venir y ¿sabes una cosa? una de las señales de los últimos tiempos es que la gente no va a esperar y cuando menos esperas a volar sin capa hermano sin capa ahí está escrito en la palabra de Dios pero también al tomar de la santa cena celebramos la protección de Dios ¿cuántos quieren protección de Dios para tu vida para tu familia? amado podemos creer y celebrar que el Señor en todo momento nos está librando del espíritu de muerte física y espiritual nosotros vamos a morir cuando Dios diga físicamente y espiritualmente nunca nos vamos a morir porque dice que tenemos vida eterna en él por eso le dice en éxodo 12 7 y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el lintel de las casas en que lo han de comer versículo 12 y 13 pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias entonces mientras participamos de la mesa del Señor el Señor está inyectando vida en nosotros vida física para cumplir nuestra tarea nuestro tiempo no irnos antes del tiempo que Dios quiere pero también vida eterna en Cristo Jesús y la sangre de Cristo es la protección del creyente de la ira de Dios donde Dios vea la sangre de Cristo derramada no mandará su ira la gente no lo quiere creer el mundo está retando a Dios la gente que no conoce a Dios por su ignorancia otros por rebeldía porque saben pero no pero no quieren otros porque no saben pero están retando a Dios retándolo como retaban a Jesús si eres hijo de Dios haz eso si eres Dios haz esto si eres Dios haz esto pero la Biblia dice que un día Dios va a derramar su ira y Él ya estableció el plan de salvación y el plan de salvación se llama Jesucristo amén entonces Dios nos libra de la maldición de la ley de la condenación del infierno la sangre era rociada en la puerta y así hermano en el espíritu la sangre de Cristo está rociada en nuestra vida en nuestra casa y ahí donde está la sangre el maligno tiene que respetarlo sabes que Dios hizo diferencia entre los egipcios y entre los israelitas por medio de que de la sangre donde donde la muerte llegaba y no había sangre ahí mataba al primogénito pero donde la muerte llegaba y estaba untado en el lintel de la puerta esa sangre del cordero ahí el enemigo respetaba yo te tengo buenas noticias el enemigo cuando ve la sangre de Cristo sobre tu vida sobre tu familia sobre tus bienes tiene que respetarte en el nombre de Cristo Jesús aleluya aleluya pero también tomar de la santa cena nos 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 concientiza nos ayuda a estar convencidos de que somos libres de los juicios venideros la Biblia dice que está establecido a los hombres morir una sola vez y después el juicio hace poquito leí un documental de gente muy educada no están hablando de pastores ni de religiosos ni de teólogos científicos científicos y esos científicos dicen que el mundo pronto se acaba no son pastores no son hermanos de la fe ok esos científicos dicen que ese mundo pronto pronto se va a acabar y ellos dijeron lo siguiente en el reloj está marcando las 12 58 o sea que faltan dos minutos y los juicios van a venir sobre la tierra Pedro dice que todo esto va a ser desecho todo esto se va a acabar algunos dicen ay no hubiera venido como quiera se va a acabar aunque no hubieras venido y que bueno que ya lo sabes para que te prepares ay no hubiera venido para que el pastor no me meta miedo no te estoy metiendo miedo eso dice gente que no es un pastor porque mire la maldad ha llegado al colmo Jesucristo no puede ser más pisoteado porque el amor de Dios es muy grande pero tiene un límite y está establecido a los hombres morir una sola vez y después el juicio pero que bendición amados que hermoso es saber que usted y yo somos libres de esos juicios ¿por qué? por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nuestro Cordero Pascual dele un aplauso al Señor por eso Dios les dijo ahí en el versículo 12 del capítulo 12 y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto mientras lo comemos Dios se está librando de los juicios que vienen sobre la tierra al comerlo la sangre del Cordero está como señal para que los juicios no te alcancen porque no es cualquier sangre es la sangre del Hijo de Dios pero al tomar de la mesa del Señor también recordamos el sacrificio y el sufrimiento del Cordero alguien dice que cuando no nos cuesta no apreciamos y sabes que mucha gente no aprecia su salvación porque no le cuesta es gratuita es gracia pero eso quiere el hecho de que a ti te haya salido gratis y a mí también no quiere decir que no costó es gratuita para nosotros pero a Cristo le costó su vida y a Dios le costó a su Hijo y cuando tomamos de la Santa Cena el Espíritu Santo nos revela cuánto sufrió Jesús por nosotros mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros amado pero también cuando tomamos de la Santa Cena escuche bien y esto es una doctrina muy importante porque algunos tenemos un concepto de lo que es la Eucaristía romana y es muy diferente a lo que está en la Biblia y se lo digo rápido ¿están listos? cuando nosotros tomamos la Santa Cena comemos de Cristo diga conmigo comemos de no comemos a ¿está claro? comemos de Cristo y no solo lo contemplamos el cordero tenía que ser comido comían el pueblo comía el cordero no solo lo contemplaba nosotros comemos de Cristo y hay una gran diferencia en eso entre comer de Cristo y comer a Cristo esa palabra de y esa palabra a hacen mucha diferencia porque la doctrina que se conoce es la doctrina es la doctrina de la transubstanciación y esa doctrina está definida por un concilio el concilio de Trento esa doctrina afirma que el pan la sustancia del pan cambia por un milagro y por las palabras de la consegración que pronuncia el sacerdote y se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo eso es lo que enseña la la doctrina romana entonces dice que el momento en que tomas el pan y el sacerdote lo consagra en ese momento estás comiendo la carne de Jesús también pasa lo mismo con el vino según esa doctrina que en el momento en que se consagra el vino se convierte literalmente en sangre y por eso ellos dicen comemos a Cristo pero esto no es posible porque no es posible porque si nosotros cada vez que tomamos la santa cena comemos a Cristo Cristo tendría que ser sacrificado cada vez que tomamos la santa cena y la Biblia dice que Jesús hizo un solo sacrificio está claro arriba si literalmente yo como la carne y el cuerpo de Cristo Cristo tendría que ser sacrificado muchas veces pero la Biblia categoricamente siempre menciona que Jesucristo solamente fue sacrificado una sola vez y para siempre porque el sacrificio de Cristo es perfecto 1 Pedro 3 18 dice porque también Cristo padeció una sola vez ¿cuántas veces? una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu el cordero fue sacrificado una sola vez no puede estar siendo sacrificado cada vez que tomamos la santa cena Hebreos 7 26 y 27 está más claro porque tal sumo sacerdote nos convenía está hablando de Jesús santo, inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumo sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo ¿cuántas veces? una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo diga conmigo una vez para siempre entonces la religión te lleva a contemplar a Cristo pero el Espíritu Santo te lleva a comer de Cristo ¿y qué significa comer de Cristo? Jesús dijo yo soy el pan de vida el que de mí come nunca más tendrá hambre yo soy el agua de vida el que de mí bebe nunca más tendrá sed y cuando comemos de Cristo nunca tendremos hambre en el Espíritu cuando bebemos de Cristo nunca tendremos esa sed que es el mayor problema del ser humano sin Cristo porque su mayor problema no es dinero aunque el dinero es la excusa su mayor problema no son los vicios su mayor problema no es su carácter su mayor problema es que hay un huecote adentro que solamente comiendo de Cristo se puede llenar porque no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Juan 6.35 Jesús afirmó categóricamente yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás amén pero otra cosa que sucede con la mesa del Señor es que nos apropiamos en el presente de los beneficios de la muerte de Cristo cuántos creen que la muerte de Cristo sigue teniendo efecto el día de hoy nos enseña y recuerda que la salvación y los beneficios diga conmigo son para hoy diga conmigo son para hoy de dónde sacamos que es para hoy verso 10 del capítulo 12 ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedaría hasta la mañana lo quemaréis en el fuego diga conmigo el sacrificio es para hoy y es para el hoy de mañana y es para el hoy dentro de 15 días y es para el hoy dentro de un mes cuántos dicen amén por cierto le aclaro lo siguiente cuántos han dicho alguna vez hablando de alguien que usted ama y dice él no ha sido salvo porque su tiempo no ha llegado alguien ha dicho eso estás equivocado el tiempo es hoy no ha sido salvo porque el cabezón no ha querido o porque ignora o porque no le ha sido revelado pero si esa persona parte de esta tierra a la eternidad y no se va con Cristo no tiene esperanza por eso el tiempo es hoy Pablo dice el tiempo es hoy no mañana y si tú tienes que tomar una decisión en tu vida de corregir tu senda no es mañana es hoy porque el cordero pascual es para hoy come de él hoy de su palabra de sus mandatos de su vida de la vida eterna que gratuitamente el Señor te ofrece amén pero al recordar la santa cena o al tomar la santa cena también recordamos la necesidad de santidad diga conmigo necesitamos ser santos nos recuerda que debemos cuidarnos de la contaminación y de la levadura del pecado ellos tenían que comer los panes sin levadura en la Biblia la levadura es un símbolo del pecado el pecado nos corta del pueblo de Dios el pecado nos separa de Dios Dios ordena que no haya levadura en nuestro pan ni en nuestra vida dijo no comeréis leudado ni que haya levadura en tu casa y al tomar de la santa cena tenemos la oportunidad para decirle Señor yo renuncio al pecado y no quiero que haya levadura en mi vida pero también al tomar de la santa cena celebramos la libertad de la amargura dile a quien está a tu lado ya no estés amargado y tú contéstale y a ti que te importa y si contesta sí es que sí tiene problema amado ¿sabe cómo comían ellos? mire el versículo capítulo 12 versículo 8 8 8 8 ya estoy bien apurado porque ya el tiempo se está acabando ¿sabe cómo comían el cordero pascual? con hierbas amargas hace rato pregunté en la primera reunión le dije oye denme el nombre de una hierba amarga me dijeron que la ruda le dije no la ruda es la que golpea al esposo bueno si es hierba amarga otros dijeron que le instafiate pero imagínate que tú vas a comer el cordero vas ahorita al rey del cabrito y te ponen un un corderito pobrecito todo muertito ahí y te lo ponen ahí pero enseguida está un plato de hierbas amargas tenías que comer ellos tenían que comer el cordero y acompañarlo con una ensalada no había aderezo no había ranch ni blue cheese lo acompañaban con qué con hierbas amargas y por qué Dios un platillo tan rico para comer les dice que lo coman con hierbas amargas para que nunca se les olvidara que en Egipto había amargura y cuando tú tomas de la mesa del Señor aquí tienes que recordar cómo era tu vida sin Jesús porque muy pronto se nos olvida hay mujeres aquí que se les olvidó cuánto oraron por su esposo y ahora que su esposo está en el camino del Señor y es un santo no lo respetan porque se te olvidó la amargura que tenías cuando él no conocía a Dios los hombres digan tan tan amargaos que ni amén pueden decir los pobres y sabes quiere que recuerdes cuando estás en la mesa del Señor en ese platillo tan hermoso que recuerdes que el diablo no te trató bien no te trató bien porque se te olvida tan pronto el Señor dijo cada vez que coman el cordero pascual tienen que comer las hierbas amargas para que se acuerden que Egipto no los trató bien que Satanás no los trató bien porque quiere regresar otra vez porque había una tendencia del pueblo a regresar de nuevo a su pasado y el Señor le decía cómanlo con hierbas amargas para que recuerden que no hay buena vida en Egipto y que no tengan la más mínima tentación de regresar pero también la Santa Cena nos recuerda una gran victoria diga conmigo gran victoria quiero que lo veas ahí en el versículo 30 al 33 y se levantó aquella noche Faraón él y todos sus siervos y todos los egipcios y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese muerto e hizo llamar a Moisés y a Arón de noche y le dijo salí lleguenle mano salí de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e ir servir a Jehová como habéis dicho también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho eídos y bendíganme de pasada anden no que no como dicen ahí no que no tronabas pistolita y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa echarlos ya váyanse porque decían todos somos muertos y llegó el pueblo su masa antes que se leudase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés pidiendo de los egipcios alhajas de plata de oro y vestidos y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían y así despojaron a los egipcios tomar de la santa cena me recuerda que tarde o temprano faraón tiene que rendirse aleluya tarde o temprano esa opresión se tiene que ir tarde o temprano ese dolor se tiene que ir tarde o temprano ese hijo que no quiere nada con Dios tiene que llegar porque faraón se tiene que rendir tarde o temprano esa economía se tiene que recuperar tarde o temprano esa enfermedad se tiene que sanar en el nombre de Jesús por la gracia y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por último cuando tomamos de la mesa del Señor anunciamos la muerte de Cristo hasta que el venga primero a los corintios 11 26 así pues todas las veces que comieses del pan y bebieres de la copa la muerte del Señor anuncias hasta que el venga a quien se lo anunciamos se lo anunciamos al mundo invisible a los demonios que Cristo ya pagó por nuestro pecado se lo decimos al infierno infierno yo te anuncio que Jesús murió por mí que pagó por mi pobreza que pagó por mi enfermedad que llevó mi culpa que llevó la ruina que llevó la maldición y que Cristo canceló el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era de contraria y la quitó de en medio y la clavó en la cruz ¿cuántos pueden decir yo le voy a anunciar al mismo infierno que creo en Jesucristo y que creo en los beneficios de la cruz del Calvario ¿se da cuenta todo lo que implica dar ese ese traguito de pensaba que nomás ay que rico sabe chido no esto es más que eso amén se da cuenta que comer ese panecillo no significa algo religioso sino que hay una verdad detrás de esto impresionante ¿cuántos a partir de hoy van a comer la cena a tomar la cena de una manera diferente? la pregunta es ya para terminar es ¿quiénes pueden tomar? bueno ¿quiénes participaban de la mesa del Señor? ahí en el versículo 3 y 4 del capítulo 12 dice hablada toda la congregación en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia pero la primera parte hablar a toda la congregación diga conmigo la congregación ¿cuántos de la congregación? ¿cuántos? toda la congregación él dijo por familias pequeñas grandes y les da una estrategia para que dependiendo de la familia pudieran participar de la Pascua diga conmigo la Pascua es para todos si tú eres parte del cuerpo de Cristo y crees en Jesús y realmente amas a Jesús no debes perderte la oportunidad de participar de la mesa porque es un mandato es un mandamiento entonces encontramos gente en las congregaciones que de pronto dicen hoy no voy a pasar porque porque este domingo no me siento tan bien creo que no ando preparado todavía si tú no estás preparado para tomar esto no estás preparado para el cielo y si Dios te llama hoy espero que no sea en este momento por favor no estás listo para irte con Él y precisamente Dios a través de la Santa Cena nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él yo he conocido personas que de pronto dicen no pasa yo no paso no yo no paso no no porque no estoy bien ando mal por eso y si andas mal y no estás bien y si no eres digno de esto serás digno de estar en la presencia de Dios que hay que hacer entonces arrepentirnos pedirle perdón a Dios y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado amén bueno también dice que los extraños no pueden ¿quién es un extraño? pues aquel que no ha nacido de nuevo en el versículo 43 dice y Jehová dijo a Moisés en el capítulo 12 y Aarón esta es la ordenanza de la Pascua ningún extraño comerá de ella ¿quién es un extraño? el que no es del pueblo ¿quién no es del pueblo? el que no es un genuino creyente en Jesús y el que no ha nacido de nuevo necesitamos formar parte del cuerpo de Cristo y esto sucede cuando conocemos a Jesús pero también los que participan de la cena son los circuncidados hombres y mujeres oiga Pastor ¿y cómo es eso con las mujeres? las circuncisiones del corazón amén él decía ningún incircunciso puede tomar de esa mesa porque la circuncisión quita lo probio de nuestro corazón versículo 44 dice más todo siervo humano comprado por dinero como era de ella después de que lo hubieras circuncidado versículo 48 más si algún extranjero morare contigo y quisieras celebrar la Pascua para Jehová sea la circuncidado todo varón y es lo que yo voy a hacer ahorita le voy a agarrar cuchillo y lo voy a circuncidar a todos ¿ok? todos vamos a dejar que Cristo circuncide nuestro corazón hay tanto que les quiero decir pero otro requisito para tomar de la cena del Señor es discernir el cuerpo de Cristo 1 Corintios 11 29 dice porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados más siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo discernir significa honrar el cuerpo de Cristo eso quiere decir que yo debo honrarte a ti porque tú eres parte del cuerpo de Cristo y si yo no te honro a ti no estoy discerniendo el cuerpo de Cristo eso quiere decir que yo tengo no tengo que tener nada contra ti porque tú eres parte del cuerpo de Cristo y si yo tengo algo contra ti no estoy discerniendo el cuerpo de Cristo eso quiere decir que si anoche usted se ha hecho unos tacos no al pastor sino de pastor hoy tiene que arrepentirse porque somos parte del cuerpo de Cristo eso quiere decir que si por alguna razón usted ha murmurado contra el cuerpo de Cristo y contra los mismos cristianos contra un hijo de Dios usted no disierne el cuerpo de Cristo eso quiere decir que si usted no ha perdonado a un hijo de Dios aunque sea tremendo y haya cometido errores el Señor dijo si tú no perdonas a los hombres sus ofensas tampoco a vuestro Padre de perdonar a las tuyas eso quiere decir que yo debo perdonar a cualquier persona que haya hecho en mi contra algo están conmigo y comerlo como cuerpo de Cristo si yo tengo un problema con mi esposa yo debo perdonar ella debe perdonarme a mí y todos nos perdonamos unos a otros porque somos el cuerpo de Cristo y así como Cristo nos perdonó a nosotros también podemos perdonar a los demás amén y amados quienes pueden tomar de la cena los santos de Dios los que están limpios y puros delante de Dios los que están sin una conciencia de pecado recuerden que no debería haber levadura porque la levadura contaminaba la masa de los israelitas primero los corintios 10 21 dice lo siguiente no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios que significa esto que debemos separarnos separarnos no de Jesús no de los creyentes sino separarnos del pecado del mundo amén y vivir para agradar a Dios con todo nuestro corazón algunos dirán después de esto pastor creo que no estoy listo pues vale más que se ponga listo ahorita porque si no somos listos estamos listos para participar de la mesa nos perdemos tantas bendiciones y como le dije hace un rato podríamos no estar listos para partir quizás necesitas echar aceite a tu lámpara no va a ser que venga el esposo y te encuentres en aceite quizás hoy tengas que rendirle a Dios algún área de tu vida que sabes que está mal y tomar dignamente de la mesa del Señor ¿cuántos le dan gracias a Dios por la palabra de hoy? ¿te sirve?